¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasto, la luz, las personas, las plantas, todo es nuevo para él. Un pelino tan curioso debe dar la vuelta todo a su hogar, reconociendo qué es lo que está a su alrededor. Pues todo es nuevo para él, es un aroma nuevo, una sensación nueva. Y está temeroso. Lastimosamente él no puede regresar a la naturaleza. Porque como no tuvo un padre y una madre que le enseñaran a cazar, ha perdido sus instintos. No puede valerse por sí mismo y si lo sacamos, lo liberamos, lo más probable es que muera muy fácilmente en la naturaleza. Lo que el zoológico hace es tratar de mejorar la calidad de vida de estos animales que han sido víctimas de la cacería o del tráfico ilegal. La gente a su alrededor, el ruido, las personas conversando. Todo es nuevo, todo es nuevo para él, por el momento, solo está inspeccionando, conociendo. Una vez que se acostumbre a su nuevo hogar, saldrá para jugar, para comer, para disfrutar del sol y las personas también podrán disfrutar de verlo a él, verlo crecer y así también poderlo ayudar. Pues una vez que las personas ingresan al zoológico, están apoyando para que estos animalitos puedan vivir mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!